Con el aire invernal y lluvia de montaña, tan fuerte y suave la frialdad, perforamos sus entrañas. Es un corazón que tocar, a excavar sin descansar, de este hielo hay que romper, fino y puro es el lado corazón. Precaución, atención, para, oh, precaución, atención. Bello es, con poder, cálido, cruel. El hielo es mágico y su poder puede vencer a uno y diez, a cien hombres a la vez. Con el aire invernal y lluvia de montaña, tan fuerte y suave la frialdad, perforamos sus entrañas. Un corazón que tocar, a excavar sin descansar, peligro y hermosura, vino y puro es el lado corazón.